El mismo, el mismo team. A ver, ¿qué pillamos? Un cerrojito. Un cerrojito y una K, por ejemplo. Venga. Yo creo que... Voy a coger la K porque la primera vez yo creo que la estoy dando, ¿eh? La primera vez estoy dando su vez. Las demás. El DMR esa comió tremendo kill, ¿eh? Se puede cerrar mi vida. Un casquito, por favor, un casquito. Aquí viene el 1. Me ha matado. Miren, aquí se quiere. Aquí, del 2. Complementos no existen, ¿eh? Yo tengo aquí unas alitas de pollo. ¿Escuchas a alguien? No. Pues, o están en el de norte... Muy cerrado, ¿eh? O en medio. Cayó aquí uno, creo, mínimo. El norte también cerrado. Muy raro, ¿eh? Cayó en el tejado. Igual ahora no te habéis ido con el colega doble a puse chimenea. Puede ser. Voy para allá. Lo veo. Cuidado aquí. ¿Es tuyo? Te hablo de la balota. Es que al final darle a la de tirando, pero... Siempre insuficiente, tío. Allí. Llevo un tiro en la cara. Vale. Son dos ahí, ¿eh? En mi marca. Uno de rosa. El otro lleva un tiro. En mi boca. Tenemos uno justo atrás, tío. No me gusta nada eso. Tienen una huma. ¡Bum! Ahí te pueden dar delante No lo sé Veo un tío en el tejado Lo veo En amarillo Se va ¿Cómo falló eso, tío? Se va una Se va hacia izquierda, eh Se van hacia doble Tienen un humo en los pies ¡Bum! 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 Buena ¿Tú con el tuyo, Oliver? Se van bici Estos dos son míos Están bici Aquí detén bici Pasa por aquí ya Están aquí ¿Dónde? Se acaban de juntar ¿El de la bici también? ¡Aaah! ¡Coño! ¡Han movido! ¡Han movido, tío! El arma, tío Mierda, tío Uno en paragónica Está arriba Lleva dos Buena No finalices, eh ¿Te va? No ¿Por dónde? El de rosa Está allí No, se ha metido otra vez Lo he echado para atrás Se va para derecha Se va para ti Va para ti Al suelo Está ahí En esa ventana Hay otro más, eh En la puerta No os calentéis Ahora el primer kill No veo Están las ventanitas Que están marcadas Naranja Y en la puerta, eh Están en ese edificio Que no os noqueen Que como os noquean Os rematan, eh No creo, no, no creo ¿Te imaginas? ¿Tú cándido? Con la derecha Te vas Era una mala idea Pushearme Lo tengo Muertos Era una mala idea Pushear al gran Jesus Real Falta el del que estaba aquí En la C Ah, era el de la bici Está muerto Ah, vale No tengo ni un complemento Para la hora Había palo O había cosito A ver Ay, este no Lo teo ¿Queréis por cuatro alguno? No me he enterado Supongo que no No, no Aquí hay por cuatro Quiero compensado Y ampliado el nivel Somos un equipazo Lere lere Somos un equipazo Lere lera Yo los mato Y calorotea La verdad es que eran mendigos He sacado un ampliado Bueno, algo de curas Pero un ampliado Y un palo Punto No tengo ni kit Yo llevo dos Lo que no entiendo Es porque han ruseado Sin uno Ni nada Si han matado al primero Porque no dan info No se esperaban allí Su gil Hombre, el primero Entiendo que no No, pero ya el segundo Y el tercero O sea, que es que Han ido ahí como lemmings Ese avión es de repo, ¿no? Si Acabe bastante uno de Craig ¿Queréis compensado de SR? Si No Toma Bueno, por lo menos En esa regla tengo ya entera Todavía se puede cerrar militar, ¿eh? Hombre, ya no Ya no 2% de posibilidades Se puede, Carlos Voy a buscar coche, ¿vale? Que solo está el deportivo No, ese No, no, no Voy contigo, Carlos Cuando se nos cerró el puente Si Que fue cuando me cogí El AW Y mate a dos o tres Voy contigo Por si encontramos buggy O... Es verdad Vamos ¿Y ese nipel? ¿Y eso? Pues precisamente, buggy Sí Habéis disparado vosotros, supongo, ¿no? Sí, sí Voy a recoger a Jesus Yo necesito una paradita en el puente En el puente En el puente y control Me han disparado Sí Sí, sí, sí 100% Desde el puente ¿Qué pasa? Me han disparado Desde el puente Sí, yo creo que sí Hay que cruzar, ¿eh, Oliver? Vámonos ¿Cómo va a ser, tío? Si está lejísimo ¿De dónde? No lo sé A mí me están disparando A mí no ¿Seguro, Oliver? ¿No querrás decir Nada? No, tío Es que es el Oliver Que lo hace bien No, no Que me han disparado 100%, ¿eh? Sí, sí, sí Que no lo pongo en duda Pero que No sé si desde el puente No, yo creo que de aquí no Igual está detrás ¿Vamos al otro lado? Voy a darme la vuelta Ahora vengo Acabo de ver un claván Un claván aquí Viene gente Viene gente El puente Paran ¿Hola? No me lo puedo creer, tío Hay otro coche, Oliver Viene otro, viene otro No sé dónde me han dado Aquí uno Ha muerto, creo A mí me ha dado muerte ¿Estás bien, Oliver? Sí, sí, estoy bien Te necesito más aquí Espera, espera, espera Sí, sí, sí Para dar re ¿Lo ves? ¿Están todos muertos? Sí, todos muertos Ya tengo compensado Ya tengo compensado a R Vale Yo amplio, necesito No necesito Ningún sustituto Estudio ¡No lo necesito! Hostia, aquí En medio ¿Andando o coche o cómo? Andando ¿Y ese otro? Ahí va No puede ser ¿De por aquí? Aquí abajo Qué robo, Oliver, tío Mocha, mocha, mocha No es mocha No es mocha No es mocha Es mocha Es mochado, ¿no? No lo sé Espero que haya cruzado por aquí Hay que irse fuerte Balas, balas, balas Balas del 5 aquí El que no tenga David, felicidades Feliz año nuevo ¿Tienes coche, Oliver? Eh, yo no ¿Sí o no? No, no, tengo que buque ¿Eso es que sí o es que no? No, no, no ¿No tiene? No, que sí tengo A ver, Oliver, te odio Yo no sé No, no, tengo buque ¿Pero tienes coche? No, 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 no Tengo coche ¿Pero tienes o no? No, no, no Buque aquí No sé dónde vamos a ir A mí el campán del medio Pero va a estar pilladísimo Oh, diapota Me acaban de meter una mocha Tanque Oh, no tengo tantas balas No, no dispare, Carlos Que no te oigan Así se lo robamos Lo tengo ahí Marca Lo tengo yo ya ¿Lo ves? Ahí está tumbado No, no, no No, no, no No, no, no ¡Pilla el tanque! ¡Pilla el tanque! ¡Pilla el tanque! ¡Qué buena, Oliver! ¡Pilla el tanque! ¿Lo tenéis? Sí, 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 está... ¡Mételo para acá! ¡Mételo para acá! Lo necesitamos aquí, donde está el coche volcado. ¡Gente aquí! ¡Vamos, tírate aquí! Y lo voy a poner en medio, ¿eh, Jesús? ¡Qué pena, tío! ¡Está mal, Puggy! Gracias por el follow, bienvenido. ¿A dónde vienes? ¡Oh, bienvenida! ¿Coche? Tiene un coche naranjita. ¡Está por soltar el tanque, tío! ¡Está toca ahí yo! ¿Oí está? No lo veo, tío. Vale, ya lo veo. ¡Está toca ahí yo! ¡Lleva una galilla o dos! ¡Ah! ¡Oh, que la tiro! ¡Qué buena, Oliver! ¡Qué me reportan! ¡Viene otro! ¡Está para aquí! ¡Vale, izquierda se van! ¡Va Pepo! ¡No hagáis el loco! ¡No hagáis el loco! ¡Está dentro de la cacha, eh! ¡Que no me entren por detrás! ¡Arriba! ¡Por detrás te van a entrar, pero te van a entrar por delante, Carlos! ¡Buena! ¡Me han matado, eh! ¡Me curo! ¡Me han matado! ¡Buena! ¡Queda uno, eh! ¡Sí, está arriba! ¡Nos pusean desde naranja ya, eh! Bueno, están lejos todavía, pero van a entrar. ¡Arriba! ¡Trebo, eh! ¡Curo! ¡Sube! ¡Buenísimo, Oliver! ¡Más! ¡Más gente, tío! ¡Vale! ¡Buena, buena! ¡Dia puta! ¡Cuánta gente hay de aquí! ¡Chapale, naranja ya, eh! ¡Espera, me curo! ¡Necesito balas, tío! ¡Hotía, ocho humo llevo! ¡Necesito balas, tío! ¡Están todos los que he matado antes, tío! ¡Coche! ¿Están estas paquillas? ¡No! Estoy escuchando lejos. ¡Van a la playa! ¡Van a la playa! ¡Cuento que necesito balas, eh! ¡Van a la playa! ¡Un tanque! ¡Cuidado! Desde... ...por allí. Y este es el 5 en vez del 7. ¡Ah, qué idiota soy, tío! Yo tengo ya. Necesito balas del 7 fuerte, eh. Aquí, aquí, ahí. En este cuerpo, Jesús. Voy, voy. Un minuto para irnos. Gracias, eh, por avisar. ¿Cuál? Está marcado. Tío, para el... ¿Marcado? Gente por aquí, creo, eh. Yo voy full, tío. Yo lo único que... Tengo balas justas. Gente por aquí, creo. Sí. ¡Vámonos, no! No, si me vamos a la orilla, igual lo atropellamos y todo. Hay que buscar cover, eh. Esto está a mitad de vida, tío. Un sitio bueno. Es un sitio que con esto tengamos tres coberturas, por lo menos. Bueno, ese tanque. No, no, este no es un sitio bueno, eh. Bueno, ¿por qué? Por nada, además. Esa casetilla está afuera. ¿Esta casetilla está en ellos? ¿En esta de aquí? En esta de frente, no. La que está a la derecha. ¿Ve el búnker? Sí, están ahí. Han tirado uno. Yo me quedaba por aquí, eh. Es que tenemos gente por detrás, a lo mejor, eh. Bueno, ahora cuando esperamos, cubrimos. Hasta que cierre. Mira, corriendo por el fondo allí. Y otro por el campado, estamos nosotros. Lleva una. Tiradlo al fondo. Lo veo. ¿Me quedaba el delitier 3? ¿Ese árbol? ¿Alguien por detrás? Tienes que mirar detrás a alguien, eh. Estoy mirando, estoy mirando. Yo estoy con el árbol, yo estoy con el árbol. Esta roca. He finalizado. El del árbol está muerto, eh. Se mueve el de la roca. Por la izquierda. El del árbol está afuera. Se ha muerto. El de la roca. Lleva una roca. Está por aquí. Se mueve, se mueve, se mueve. Está allá en el hangar, eh. En el bunker. Esta no, esta en la amarilla. Esta en la amarilla. Morimos, morimos. Vete, 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 vete. Morimos. Morimos. Esto es increíble, tío. Es increíble. Rápido, Carlos, rápido. Me has matado tú, ¿no? Claro, si me has matado. Y yo, me he levantado para tirar de esto y mocha. Me he caído en la puta, Carlos, tío. No, me he caído en la puta. ¿Qué culpa tengo, hostia? No, tú te pasas a ti. Vete, vete, vete. No te pasas a ti. Dime. Es que eso no se puede hacer nada. Yo me he mantenido aquí hasta que venga este tío, eh. Tiene que... El chaleco del 3 al 75, eh. Tenía mi cuerpo. Y bueno, tiene de todo. Madre mía, Carlos. ¿Por qué no te pasa? Blas van, por detrás. Lo he visto. Nos lo han tirado como de aquí, de atrás. Sí, sí. Por aquí. Lo veo. Me curo. Déjame a mí el 1 y el 2, ¿vale? Para ti el 3 y el 4, por si hay que moverse. ¿Ok? Vale, vale. ¿A cuánto estaba tu chaleco? Lo he dejado yo a 46, el de él. Ahí, el búnker. Uno en el búnker, eh. Sí, sí. El búnker está adentro, además. Vamos a tener que estamparnos, Oliver, tío. Y me tira el piñal del búnker. Nos va a tirar el de la casetilla algo, eh. Está en tercera. Muerto. Quédale el búnker, ¿qué? La han matado, la han matado, la han matado ya. Pues soy dos contra uno, eh. Dos hombres con un mismo destino. Súbete. Lo veo a la izquierda. Lleva una. No la falles, Oliver. Ya está. Buenísima, buenísima. Tío, que me han matado con el de ser la mano. Es que además, es que ha sido increíble, vamos. Ya tocaba. Ya tocaba. Pese a la barbacoa de Carlos. Ya ves tú. Pero tío, no, pero no. Eso no es que yo me haya equivocado. Es que tenía que lanzar la nota del búnker y me han matado con la mano, tío. Claro.